Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Básquetboleros, el programa donde hablamos de NBA, Liga Mexicana, Liga Europea y lo mejor de la actualidad del deporte ráfaga, acompáñanos en este nuevo episodio. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Básquetboleros, nos encontramos en el séptimo episodio ya de este gran podcast, como es costumbre todas las semanas me acompaña el coach Giovanni Lara, coach, un gustazo volverlo a ver aquí en este subprograma. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, emocionado, una gran semana de básquetbol. ¿Emocionado por qué, coach? Usted decía que Milwaukee iba a regresar y resurgir, porque pues Miami cómo se lo iba a llevar. Pues bueno, no se dieron las cosas para Milwaukee, creo que todos les salió mal, y bueno, Miami demostró porque es el equipo enrachado de estos playoffs, del tiempo que lleva la burbuja, y va a ser una serie muy interesante que vamos a analizar sin duda alguna. Yo creo que más que enrachado, yo insisto, o sea, a mí no me sacas de mi caja, es el liderazgo de Jimmy Butler, ese espectáculo, obra maestra que está teniendo Miami, tiene un nombre, se llama Jimmy Butler, porque está demostrando que lo que se decía, ¿no? En Chicago o en Filadelfia, ya lo había mencionado en otras semanas, que era el problema, que su actitud, que lo que tú quieras, y pues está demostrando que no, ¿no? Al final del día han estado jugadores alrededor de él, que lo escucharan, que lo entendieran, y está funcionando. Sí, como lo hemos mencionado ya en otras ocasiones, este, creo que la cultura que tiene este equipo, y está rodeado de las piezas correctas, yo, yo insisto, Jimmy Butler es un increíble jugador, es un gran jugador, es un all-star, definitivamente, pero que necesita ser el, el centro del equipo. No puede, tiene que estar rodeado con ciertas características de jugadores, y la cultura. Yo creo que eso ha sido la gran diferencia, la gran cultura que tiene alrededor de Miami, y que Pat Riley le vendió una cosa, Jimmy la cree, este, y, 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 bueno, creo que Jimmy Butler y Miami se han podido unir perfecto, y ahorita con más tiempo que han tenido dentro de la burbuja, tiene una rancha imparable, y no es Jimmy Butler nada más, creo que tiene que ver mucho todo el conjunto. El novato Tyler Hero está jugando fenomenal, tan así que sentó a un jugador que ya tenía la confianza de Elix Postra, como Duncan Robinson, para cerrar los juegos, ya no está Duncan Robinson en, 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 en alineaciones finales, y está Tyler Hero, por lo enrachado que está, y aún está cometiendo errores de novato. Pero los triples, lo agarras, lo agarras en la línea de tres y páralo, o sea, el chamaco se aventó tres seguidos en los últimos, en el último cuarto del último juego, que dices, eso no es de un novato, papá. Sí, está jugando, está jugando muy bien, y, y creo que, de nuevo, creo que todo está funcionando, la máquina de Miami está funcionando a la perfección ahorita, ¿no? Veremos, vemos qué le espera a la próxima serie, pero, ahorita está muy bien enrachado, está bajando la montaña, y es un bulldozer que no vas a poder frenar, a menos de que tengas las piezas correctas para frenarlo. Creo que Miami entiende muy bien a qué está jugando, a qué tiene que jugar, y, y, y Eric Spostra ha podido hacer un gran equipo alrededor de Jimmy Butler. Claro, digo, también hay que ver que no se le caiga el equipo a, a medio camino, ¿no? Porque esto ya va como a la mitad, pero todavía le falta, ¿no? O sea, vienen equipos todavía complicados, tanto para la final de conferencia, como la final del otro, ahora sí que contra el otro lado, y no va a estar fácil. Digo, tampoco fue que Milwaukee fuera un equipo, este, como pudiera haber sido en su momento Phoenix antes de, antes de esta burbuja. Bueno, bueno, pero, pero, pero yo creo que a Milwaukee, Milwaukee tiene muchas circunstancias alrededor del equipo por lo cual se está pasando esto. Tú no podrías haber pensado que antes de la interrupción por, por la pandemia, alguien iba a poder frenar a Milwaukee, que no fuera un equipo del oeste, y estaba enrachado, y por algo era el mejor récord de la liga. Desde que regresaron a la burbuja, se les notó fuera de ritmo, no se les notó cómodos, este, hubo variaciones, cambian las circunstancias, cambia la preparación, y bueno, perdieron muchos partidos durante el reinicio de la burbuja a Milwaukee, que no debieron haber perdido. Creo que estaban un poco confiados, fuera de ritmo, y les pagó factura cuando entraron a los playoffs. Orlando les costó trabajo en algunos momentos, un equipo de Orlando que no tenía gran poder ofensivo ni defensivo, que hizo lo que pudo Orlando contra Milwaukee, que incluso les ganó un juego y les dificultó un par de partidos más. Y bueno, viene un Miami que viene enrachado, con todos los engranes bien organizados, con una máquina funcionando a la perfección, y la lesión de Giannis, que no estuvo bien toda la serie, estuvo siempre un poco tocado del tobillo, y la muy, muy buena participación de Miami fue lo que le acabó pagando factura a los Bucks. Pero son circunstancias que en el deporte se da. Cualquiera puede saber que cuando estás en tu tope, a Miami, perdón, a Milwaukee, le afectó muchísimo este paro por la pandemia. Los sacó de ritmo completamente y nunca pudieron recuperar ese ritmo con el cual cerraron. Algo que a mi parecer Lakers sí está teniendo. Está teniendo esa recuperación de ritmo y de cerrar bien los partidos, y a Milwaukee nunca pudo recuperar el tratamiento que tenían. Esa es como la diferencia, porque no puedes creer que un equipo como Milwaukee, viniendo de ser líder, imparable y demás, no llegue en una buena forma, y equipos que creo que lo tomaron más en serio como Phoenix o Portland, que vinieron y dijeron, ¿sabes qué? Venimos por un espacio. No, creo que tenga que ver mucho en cuanto a la preparación física en esta ocasión. Yo creo que tiene mucho más que ver con las circunstancias. O sea, no es lo mismo estar en tu casa con tu familia, no es lo mismo estar en tu estado con el clima que estás acostumbrado. Por eso pesa tanto las localías y el viajar y todo eso. No todos los jugadores se adaptaron de la mejor manera a la burbuja. No, no vamos lejos, también ha pasado en otros equipos. En los Lakers ha pasado, en los Clippers con Paul George, que ha salido públicamente a decir, extraño a mi familia y por eso no estoy jugando bien. No me siento concentrado, no me siento cómodo. Y así muchos jugadores. Hubo jugadores y piezas clave que a otros equipos, no fue el caso de Milwaukee, decidieron ni siquiera ir a la burbuja. Entonces, creo que son otras circunstancias los que están viviendo cada uno de los equipos. Y a Milwaukee internamente algo pasó. Que no entraron balanceados. No porque hay un problema de vestidor, ni mucho menos. Simplemente los jugadores no entraron en su mejor momento para jugar básquetbol. Jugaron un poco desencanchados. Les costó trabajo volver a agarrar ritmo. Y el coach, Michael Husser, nunca pudo volver a calibrar esa máquina que era Milwaukee, con el cual, cómo cerraron la temporada regular antes de la pandemia. Entonces, fueron circunstancias que se van acumulando y se va haciendo una bola de nieve que es difícil, difícil de parar una vez que vas en contrasentido. Yo creo que como institución, como organización, podrías haber hecho algo diferente, ¿no? Lo hemos visto igual en otros deportes. ¿Sabes qué? Tenemos psicólogos, tenemos gente que está alrededor de ellos para precisamente identificar estas cosas, ¿no? Saber qué es lo que le pasa, con qué podemos apoyarlo. Creo que, viéndolo como lo estás comentando, creo que faltó ese tema de como organización, ¿qué podemos hacer por el jugador? Porque tú lo dices, o sea, si nada más lo dejaron al jugador y estaba en su casa y demás, no hubo realmente una preparación. Deja tú lo físico, sino una preparación mental más allá de, ¿sabes qué? Vamos a regresar y vamos a regresar a play-offs. O sea, no puedes bajar como esa mentalidad de decir, ay, sí, vamos a regresar a play-offs. Pero, eso que no hay pero, ahorita concéntrate en tus play-offs. O sea, creo que eso tiene que ver mucho con el tema mental de lo que pueda hacer el equipo, ¿no? Pues sí, es difícil saber qué haya pasado, si fue un tema mental, si fue un tema físico, si fue un tema... Yo digo lo que se ve en la cancha y se ve un equipo desencanchado, un equipo no jugando a su máximo potencial. Jugadores como Chris Middleton no se incorporaron hasta los últimos juegos. Si Chris Middleton hubiera jugado como jugó los últimos dos juegos, otra serie hubiera sido definitivamente. Eric Bledsoe no jugó a la altura de las circunstancias tampoco, desde que se reintegraron a la burbuja. Entonces, son muchas cosas que fueron afectando al equipo. Piezas clave, Brook López tampoco siento que estuvo bien en ritmo, aunque aportaba mucho defensivamente, le costó un poco de trabajo reincorporarse ofensivamente. Robin López lastimado y fuera de cancha durante la serie, que es un factor importante también a la defensiva. Cal Corbett no es el Cal Corbett que conocíamos... Hace 10 años, obviamente. No, más de hace 10 años, la temporada estaba aportando lo que podía aportar Cal Corbett y ahora le costó trabajo, le empezó volver a reincorporarse y volver a agarrar ritmo. Marvin Williams, que fue una contratación que hicieron, muy interesante, y le asoba esas piezas alrededor de Giannis fueron las que les faltó engancharse, les faltó entrar en ritmo y con cualquiera de ellos que hubiera aportado otra cosa. Yo digo que la gran falta aquí fueron los dos principales, es Chris Middleton, que no aportó lo que tenía que aportar durante... contra Orlando ni contra Miami. Y... Eric Bledsoe. Eric Bledsoe, ofensivamente hablando, nunca aportó más allá. Llegó a... Para mí, el segundo hombre más importante en la serie para Milwaukee estaba siendo Dante DiVincenzo, que es un jugador muy bueno, que va a desarrollar muy bien, viniendo de su segundo año, pero no puedes depender del jugador de segundo año cuando tienes a nombres como Eric Bledsoe y Chris Middleton en tu roster. Tienes... Ellos tienen que sacar la cara y ellos tenían que haber aportado más. Y bueno, el... La gota que derramó el vaso fue la lesión de Giannis Atatokounmpo, que, bueno, nunca estuvo bien, ¿no? Desde el principio de la serie sabíamos que tenía esa pequeña molestia en el tobillo, que acabó creciendo aún más en ese juego 3. Pero... Fue... 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 Fue creo que muchas circunstancias alrededor de Milwaukee que no le quitan nada de mérito a Miami. Miami creo que hizo un excelente trabajo y merecido vencedor de esta serie. Claro, y digo, ahorita que estamos este... Este... Hablando de... Dame un segundo. Ya, una disculpa. Ahorita que estamos hablando de este tema como mental, creo que... Saltando un poquito de serie, lo que vimos el día de hoy entre Boston y Toronto, creo que son dos equipos que me hubiera gustado verlos en la final, no en esta situación. porque... En un segundo tiempo extra lo que nos entregaron, creo que se les fue el último juego... El último... La última jugada que, a mi parecer, no debió haber sacado este... Jason Tatum. Creo que él debió haber tomado ese tiro. Alguien más debió haber sacado la pelota. Pero, pues, al final del día, pues, lo hicieron, ¿no? Hicieron un buen juego, trajeron un buen entretenimiento y Toronto logró lo que... Para lo que se había planteado el juego hoy, que era extender la serie a un séptimo juego. Bueno, Toronto está contra los pronósticos y Toronto está remando a contracorriente en lo que nos ha dado la historia de los pre-ops. El 82% de las veces que el equipo que gana el juego 5 es el que acaba ganando la serie. Boston ganó ese juego 5 y apabullante. pasó por encima de Toronto. Vamos a ver qué... Vamos a ver qué pasa, porque... Los partidos que ha ganado Boston los ha ganado contundentes y los ha ganado jugando mucho mejor y los partidos que ha ganado Toronto ha tenido que sufrir mucho. Va a ser un juego 7 muy, muy entretenido. Nos espera un gran show. Es una serie muy, muy entretenida. Me ha gustado mucho. Tal vez ese juego 5 ha sido el menos espectacular porque solo existió Boston en la cancha durante todo el partido. Totalmente de acuerdo. Pero creo que... Pero creo que es un equipo... Son dos equipos que van embalados y que Miami se está frotando las manos porque ellos se siguen cansando y nosotros estamos descansando y listos para el... el que sobreviva de ese juego 7 porque los estamos esperando, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos que enfrente a Miami en esas finales de conferencia va a ser un juego bastante, bastante... una serie bastante, bastante entretenida. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Contra pronósticos Toronto puede... podría sacar la casta y venir desde atrás. Ya demostró que puede hacerlo. Cuando Kyle Lowry está conectado, cuando Pascal Siakam están conectados, cuando están teniendo Norman Powell lo que hizo en ese último cuarto viniendo desde la banca aportando a Unobi que ya se ha mostrado durante la serie tomando ese tiro en último segundo para ganar el partido. Cuando Toronto está embalado y cuando Toronto funciona como Toronto debe de funcionar, se le complica a cualquier equipo. Y Boston, Jason Taten y... ¿tiene tantas armas Boston? que es difícil de predecir qué es lo que viene y por eso el coach Brad Stevens y la jugada que tú mencionabas a mi parecer fue buena porque no funcionó pero tú estás esperando que Jason Tatum sea el que tiene el tirador pero se te olvida que tienen a Marcus Smart que está jugando ofensivamente y tirando de tres con un alto porcentaje está está Jaleigh Brown ahí y tiene varias armas a Kemba Walker tiene varias armas Boston que no sabes por dónde te van a atacar no sabes cuál va a ser esa arma que utilice entonces ha sido una serie muy entretenida y ese juego va a ser a morir es una sensación de juego 7 como aquel juego de Jazz y Nuggets que bueno vamos a ver que pasa lo veo muy parejo no veo un claro favorito y este bueno los únicos que vamos a salir ganando somos nosotros los espectadores que vamos a ver pero ahora sí que aventando tu pronóstico que tú cuál crees de estos dos equipos que podría realmente plantarle una mayor competencia al Miami que estamos viendo siendo sincero creo que cualquiera de los dos equipos podría podría plantarle un buen juego una buena serie a Miami no son los equipos fáciles este no sé me gustaría tener una bolita de cristal aquí para poder decirte ah va a ser este equipo pero creo que veo con un poco más de armas y un poquito más de ánimo a los Boston Celtics sería muy interesante ver esa serie de Boston contra Miami que si me hubieras preguntado al principio de los playoffs te hubiera dicho que Toronto pero ahorita este veo lo dijimos de hecho lo dijimos comenzando estos playoffs que veíamos a Toronto favorito sí claro y creo que creo que tendría que seguirlo siendo en papel pero veo a Boston un poquito mejor en ritmo pero cualquiera de los dos que pase va a ser un serio un serio contendiente a Miami que podrías tú decir que Miami aunque ha jugado muy bien ha enfrentado a dos equipos limitados por lesiones o por circunstancias no olvidemos que Indiana no iba con un Victor Olodipo al 100% sin a Sabonis que era su mejor jugador con un jugador emergente en la burbuja como Warren sí pero un poco mermados por todas esas circunstancias y Milwaukee también un poco mermado sin quitarle el mérito a Miami Miami es claro contendiente es parte del deporte es parte del juego claro 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 si tú cuentas cada lesión que tiene algún equipo y que por eso no está llegando en su mejor forma o puedan ser competitivos es verdad o sea con otros pinceles sí un equipo un equipo los mejores equipos a pesar de las malas circunstancias pueden salir avantes en cualquier momento ¿no? entonces por eso no le quito nada del mérito a Miami no hay justificación pero a lo que me refiero es que Miami en estas finales de conferencia van a enfrentar a cualquiera de los dos equipos con alineación completa con con dos equipos con mucho ritmo jugando un excelente basquetbol que no son las circunstancias a las que se ha enfrentado Miami en otras series en eso sí puedo estar de acuerdo contigo no con quizá en cierto punto demeritar el logro de Miami bueno no para nada hay que demeritar el pudiéramos hablar de Brooklyn o Golden State diciendo es que no tuvieron a su mejor forma o sus mejores estrellas pero pues al final del día así es el deporte no claro no 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 sin demeritar nada el trabajo que ha hecho Jimmy Butler y todo el equipo de Miami creo que lo han hecho increíble y son justos y merecedores ganadores este de cada una de las series y justos vencedores para llegar a las finales de conferencia a lo que me refiero es más que no van a llegar van a enfrentarse a un equipo con otras circunstancias con plantel completo con embalados con ritmo que no es algo a lo que se ha enfrentado Miami durante estos playoffs de acuerdo con eso y bueno coach pasando un poquito de un hit a otro hit pasamos a la otra conferencia donde estamos viendo a los dos equipos angelinos aferrados con uñas y dientes creo que a Clippers hablando de esta primer esta primer llave le está costando un poco más de trabajo Utah de lo que de lo que Denver disculpa Denver de lo que podría es que de verdad yo quería que pasara Utah pero bueno pero creo que le está costando más trabajo del que como tú lo mencionaste en papel debería costarle a Clippers es lo que te decía el programa pasado hay que jugar los juegos todo parece indicar que Clippers era el claro favorito y que iba a pasar caminando y por supuesto que no se nos estaba olvidando lo dije el programa pasado a veces con lo bien que estaba jugando Jamal Murray se nos estaba olvidando Nikola Jokic y Nikola Jokic es el jugador que ha saltado más a la vista durante lo que va de esta serie Denver ya sacó un juego y le complicó mucho ese juego 3 a Clippers con un Jamal Murray que no ha estado yo pensé que sacaba el juego sí sí fue un juego muy parejo que 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 Jamal Murray no ha aportado lo que no ha lo que ha aportado porque Clippers tiene mejores defensas perimetrales de lo que tenía Utah entonces en ya sea Schmidt o Patrick Beverley defendiendo a Jamal Murray se le complica un poco malas oportunidades pero abre la brecha a Nikola Jokic que está dominando en la pintura y Bitsa Zubat salió muy 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 frustrado en ese último juego saliendo por fowles en un último foul que a mi parecer fue exagerado creo que hubiera sido hubiera sido hubiera sido un final un final de partido muy diferente con Bitsa Zubat dentro de la cancha para Clippers y un Mortel Scarrell que no ha podido ser él ni ofensiva ni defensivamente por el monstruo que tiene encima que es Nikola Jokic creo que ese también ha sido un tema en estos playoffs ¿no? el tema del arbitraje porque vemos a muchos árbitros que quizás están pitando sin la conciencia de que ya son playoffs te siguen pitando como si fuera una temporada regular y creo que no es lo mismo no se pita igual y sobre todo también vemos a jugadores que están un poquito desproporcionados como Patrick Beverley ¿no? que en su conferencia de prensa le preguntaron sobre la dificultad precisamente de defender a Nikola Jokic y dice no pues es que si él se tirara menos o si gritara menos y pues respondió Jokic de la mejor manera ¿no? pues tan sencillo como tuvimos 10 libres y ellos tuvieron 27 después me están pitando bueno pero bueno el arbitraje el arbitraje siempre son circunstancias que no pueden controlar los jugadores y este y tú cuando entras a la cancha no deberías estar pensando si el árbitro te va a pitar o no te va a pitar bien tú tienes que entrar a jugar a dar tu mejor juego y a dar lo mejor que puedes hacer como jugadores no puedes poner no puedes poner tú como excusa como entrenador o como jugador el arbitraje porque es algo que no puedes controlar tú puedes controlar como juegas como diriges a tu equipo entonces creo que creo que los árbitros tienen una ayuda tienen la ayuda tecnológica que no tenían antes ahorita se equivocan menos o se equivocan más parejo si lo quieres ver de esa manera ¿no? y bueno lo de Patrick Webberley sabemos que Patrick Webberley a veces le gusta hablar un poco de más y pues con justa razón si vemos la diferencia es natural si Clippers ataca más a la pintura y hace más medias penetraciones para sacar el balón van a recibir más faltas la manera de jugar de Clippers amerita que haya más faltas del lado de Clippers y lo mismo de Jokic ahí Patrick Webberley creo que está tratando de meterse en la cabeza del contrincante y lo está logrando porque le están contestando entonces Denver está haciendo muy bien las cosas y repito no va a ser una serie fácil para Clippers podrá ganar los siguientes dos juegos pero les va a costar sudor y sangre ganarle a estos Nuggets que están hambrientos de obtener más durante estos playoffs totalmente de acuerdo creo que es una serie que todavía nos va a dar mucho de qué hablar para nuestro próximo programa pero nos falta el otro bracket el juego que también veíamos a un Houston muy fuerte en este juego uno en los siguientes juegos creo que se ha visto presente LeBron James creo que ha aportado mucho más ofensivamente de lo que venía aportando porque estaba distribuyendo mucho el balón creo que vemos a un LeBron en un mood más quiero el título quiero el título y pues el son Lakers que como tú lo mencionaste al principio del programa ya está en su forma ya está en su figura y todos están aportando lo mejor para dar de baja a un equipo como Houston que también viene muy fuerte viene recuperando un Russell Westbrook que venía de estar sentado ¿no? pero al final del día tiene que entrar en su papel de estrella y poder brindarle al equipo lo que no ha podido brindarle ¿no? Ese es otro claro ejemplo de las circunstancias que había mencionado en otras series Russell Westbrook viniendo desde una lesión le ha costado volver a agarrar el ritmo que tenía cuando entramos en la burbuja estaba jugando imparable atacando la pintura y después de esa pequeña lesión le movió todo y le ha costado agarrar el ritmo sobre todo en los playoffs que ya se juega a otro nivel y se juega a otra intensidad creo que Houston está jugando a lo que Houston puede hacer Houston es un poderío ofensivo que va a tirar triples que va a jugar rápido que va a jugar el tan famoso small ball o el va a jugar una traducción más parecida sería va a jugar a jugar pequeño va a jugar con jugadores menos altos más habilidosos más rápidos para tener posesiones el llamado sistema de 7 segundos de Mike D'Antoni a eso juega Houston y está muy bien plasmado pero cuando te toca enfrentarte a un top 3 defensivo durante la temporada regular como fueron los Lakers en cuanto los Lakers se han aplicado defensivamente ha llegado esos dobles equipos a James Harden les ha costado mucho trabajo a Houston poder jugar al ritmo de juego que a ellos les gusta jugar y bueno lo que está haciendo LeBron James como tú lo mencionas podrás decir te podrá caer bien te podrá caer mal LeBron James pero que esté jugando al nivel que está jugando a sus 35 años después de 17 temporadas en la NBA es increíble el jugador que ves y se ve claramente el LeBron James de playoffs se ve muy bien el LeBron James dominante el de que no importa cuantos años tenga si te pones enfrente de mí voy a y voy a meter canasta defensivamente LeBron James está aportando también mucho a los Lakers en el juego de ayer hizo dos tres tapones consecutivos para que los Lakers se enfilaran y se separaran al final creo que el Lakers ha sido muy inteligente en ok Houston atácame 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 que en los juegos que en el momento importante voy a cerrar filas mis jugadores van a estar un poco más frescos porque a ti para poderme ganar vas a tener que sobrejugar minutos de tus jugadores yo voy a rotar más a mis jugadores y en el cuarto cuarto o en los momentos importantes voy a apretar van a llegarte los dobles equipos va a llegar Anthony Davis a proteger voy a jugar en el poste bajo con Anthony Davis o LeBron James te va a atacar o los cortes ofensivos Lakers ha sabido plantear muy bien los juegos ha sabido cuando subir el ritmo cuando bajar el ritmo y cuando atacar de la mejor manera y cuando subir la intensidad defensiva y a Houston le está costando mucho trabajo una vez que los Lakers están bien plantados defensivamente estoy totalmente de acuerdo creo que por lo que hemos platicado en este episodio todavía nos falta unos buenos juegos en las dos conferencias digo en una ya definiéndose un poco más el camino en esta pues todavía con juegos pendientes con con algo más de vida que demostrar de algunos equipos como son Denver y Houston y creo que todavía va a ser una semana muy interesante menos preocupante creo que la siguiente ya va a ser un poquito más estresante viendo quién va a poder llegar a las finales y definir un campeón ¿no? Sí se vienen se vienen los momentos cumbres y los momentos más divertidos creo que creo que estos playoffs han dado mucho de qué hablar han entretenido a todos y bueno todavía falta lo mejor claro que sí coach pues creo que hemos llegado al final de este episodio ya igual la próxima semana vamos a poder hablar un poquito más del LNVP que comienza ya en un día estamos a nada de que también comience la liga de básquetbol aquí en México con equipos y jugadores muy interesantes con algunas incógnitas todavía con los pases internacionales sobre todo de Argentina ¿no? que es todavía la duda que se tiene pero pues la próxima semana ya vamos a poder platicar de qué qué fue lo que llegó qué fue lo que se quedó y cómo empieza también la liga mexicana de básquetbol Sí va a ser una liga muy interesante creo que los equipos se han reforzado muy bien y también va a ser sin duda alguna un torneo muy muy interesante de ver observar y analizar Claro que sí coach pues bueno gracias a todos los que nos vieron nos están escuchando no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo episodio de básquetboleros hasta pronto hasta luego buenas noches a todos hasta aquí llega el programa de esta semana de básquetboleros no olvides suscribirte activar tus notificaciones y nos vemos la próxima semana con nuevas noticias y sobre todo con la mejor actitud hasta la próxima amigos a todos